Durante el conflicto por la recuperación y defensa de las Islas Malvinas, en 1982, la Fuerza de Submarinos Argentina tuvo una importante participación, desplegando a la zona de conflicto sus unidades submarinas en servicio. Parte de la denominada Operación Rosario se inicia en Mar del Plata el 27 de marzo, con la zarpada del submarino Ara Santa Fe. A bordo, alistaba una sección de 13 hombres de la agrupación Buzos Tácticos, la misión encomendada, el mercado de la playa para el desembarco de la Infantería de Marina Argentina. En aquel momento, el Santa Fe emergió a las 2.30 horas del 2 de abril, y la sección de Buzos Tácticos se desprendió del submarino en sus botes hacia el objetivo. Luego de esto, la nave se alejaría rápidamente, ganando lo profundo del mar. En horas del mediodía, a bordo, se recibe la noticia que las islas habían sido recuperadas. En la madrugada del 7 de abril, el submarino retornaba a Mar del Plata, pero no sería la última misión del Santa Fe. Al momento de la recuperación de las Islas Malvinas, el submarino tipo 209 de diseño alemán, denominado Ara San Luis, tenía parte de la tripulación y hasta su propio comandante recién asignados. Es por eso que la dotación en su conjunto, no alcanzaba el punto de adiestramiento ideal para una misión como la que cumplirían. La propia nave requería un recorrido general de todos sus sistemas para la optimización de su funcionamiento. Los trabajos mínimos necesarios fueron cumplidos sin descanso por la tripulación y por la base naval en su conjunto, que se dispuso preparar al San Luis para la patrulla de guerra. A las 20 horas del 11 de abril, el San Luis zarpó hacia las afueras de Mar del Plata, con el fin de cumplir las pruebas de navegación de rigor para ajustar el funcionamiento de la nave, a pesar de los inconvenientes técnicos. Informada la situación general del submarino y sus novedades, se le ordena desplegarse a la zona de operaciones de Malvinas. Sus órdenes inmediatas fueron evitar cualquier confrontación con las unidades navales enemigas a la espera de la evolución de las negociaciones diplomáticas. El 16 de abril a las 23 horas, zarpa nuevamente el submarino Santa Fe de Mar del Plata, esta vez con una fracción de hombres de infantería de marina, Grupo Golf, con destino final las Islas Georgias del Sur, con la misión de reforzar una guarnición que allí se encontraba. Al día siguiente, se le ordena al San Luis mantenerse al este del Golfo de San Jorge. En ese sector, navegó por 10 días. Al segundo, queda fuera de servicio y sin posibilidad de ser reparada a bordo la computadora de control de armas que obliga a los lanzamientos de torpedos manualmente, reduciendo así gran parte de su eficacia. A pesar de esta situación limitante, la tripulación continuaba adistrándose con permanentes ejercicios de combate. El comandante informa las novedades y el alto mando decide igualmente que el San Luis continuara en operaciones. En ese preciso momento, el Santa Fe se encontraba navegando hacia las Georgias. Llegando en la medianoche del 24, este submarino ya se encontraba en la entrada a la caleta Capitán Vago donde comienza el desembarco de los hombres. Conocida la presencia de navíos ingleses a 50 millas al norte de Georgias a las 5.30 horas del 25 de abril y en búsqueda de un lugar para la inmersión, el Santa Fe abandona la caleta con las primeras luces del amanecer. A los pocos minutos y confundido en las sombras, es sorprendido por popa por un helicóptero inglés que volaba a muy baja altura. En el submarino resume incesantemente la alarma de colisión. El helicóptero a casi 200 metros y por el costado de Estribor del Santa Fe arroja dos bombas de alto poder. La explosión levanta la proa del submarino que provoca el corte de energía y de las comunicaciones. El buque averiado busca nuevamente la caleta defendiéndose frenéticamente con incansables disparos de fusil realizados por los tripulantes en la vela. Mientras, se aproximaban otras aeronaves que efectuaron lanzamientos de torpedos que afortunadamente no fueron efectivos. Momentos más tarde, un misil disparado por un helicóptero WAFs hace impacto contra la vela averiendo aún más a la nave. La vela de plástico reforzado evitó la detonación del misil, pero éste lo traspasó. El cabo camarero Alberto Macías, que estaba en el tren de amunicionamiento a la vela, pierde su pierna derecha. El Santa Fe logró llegar trabajosamente a Gritzbiken pese a la persistencia del ataque enemigo. A las 7.30, el submarino es amarrado en el muelle bajo la protección de las armas de la tropa de infantería de Marina. El comandante ordena el inmediato desembarco de la tripulación y el herido. Las fuerzas argentinas en tierra estaban siendo hostigadas con ráfagas de cañón desde las fragatas británicas Playmouth Amtring con el apoyo del buque polar Endurance y el logístico Tidesprime. Horas más tarde, se produce un helidesembarco de los comandos del SAS, los infantes de Marina y la tripulación del submarino, sin posibilidades de éxito. Realizan formación general para arriado del pabellón argentino y a las 16 se rinde la guarnición. Al día siguiente, las fuerzas inglesas deciden trasladar al submarino al fondo de la caleta a unos 400 metros de donde se encontraba, escorado y con la popa sumergida. Para la maniobra de traslado, el comandante argentino designa seis hombres que son escoltados por ingleses armados. Dado el precario estado de flotabilidad del Santa Fe, la única posibilidad de navegar esa distancia era conectar un rotocompresor de emergencia para poder estabilizar la escora y propulsar con la energía remanente de las baterías. El submarino comenzó a moverse lentamente desde el muelle. El subo oficial Félix Oscar Artuso debía operar con celeridad unas válvulas neumáticas. Estos movimientos rápidos asustaron a su custodio que le disparó una ráfaga de ametralladora hiriéndolo de muerte. Luego de minutos, el Santa Fe alcanzó el espigón de la factoría, fue amarrado, el personal abandonó la nave y pocas horas después se hundió definitivamente. La nave argentina quedó apoyada en el fondo a 20 metros de profundidad, escorado hacia vavor, dejando sobre la superficie una parte de la vela. Más tarde, el suboficial Artuso sería sepultado según las normas del funeral militar inglés. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de Gritsby Kent. El día 27, mientras los efectivos argentinos prisioneros en Gritsby Kent son embarcados en el Tide Sprint al San Luis, se le ordenó continuar la navegación hacia una zona muy cerca de la costa denominada Ária María, ubicada al noroeste de la isla Soledad, donde llega el día 29 de abril. En las primeras horas del primero de mayo en su sonar aparecen rumores hidrofónicos de naves de guerra. Evaluada rápidamente la situación a las 8 de la mañana, el comandante ordena cubrir puestos de combate. El San Luis fue situándose en posición de disparo con la mayor discreción. A las 10, se realiza el lanzamiento de un torpedo filo guiado SST-4 sobre un blanco clasificado como un destructor. Pocos minutos después, el submarino pierde el contacto con el torpedo por corte de cable y no se escucha explosión alguna. El ataque había fracasado. La formación naval comienza a abrirse y la respuesta enemiga se cumplió rápidamente. Helicópteros británicos comenzarían a lanzar un cinturón de cargas de profundidad cada 10 minutos. Al mediodía, el sonarista gritó torpedo en el agua. El submarino pudo evitarlo con rápidas y arriesgadas maniobras evasivas. El San Luis maniobró hacia la costa malvinense buscando el fondo del mar como amparo de los sonares ingleses. En un lecho pedregoso, el submarino asienta bruscamente y en una posición desacomodada pero segura, la nave soportó silenciosamente el ataque con bombas de profundidad. Finalizada la tarde, las emisiones sonares comenzaban a alejarse. A las 21, el comandante decidió buscar aguas abiertas. El submarino comenzó una lenta maniobra para poder despegarse de ese fondo marino a 70 metros de profundidad. Es en esos momentos que vuelve a ser atacado y una nueva detonación se produce y por ello se busca nuevamente el fondo. En absoluto silencio, la tripulación soporta el reataque. Luego de varias horas y seguros de estar fuera de cualquier peligro, a las 5 de la mañana del 2 de mayo, el submarino alcanza la profundidad de Snorkel para comenzar con la carga de sus gastadas baterías en medio de un mar embravecido. La maniobra se interrumpió cuando el San Luis, a través de sus sensores, detecta la frecuencia radar de helicópteros, pero finalmente no volvió a ser atacado. Este día se volvería imborrable para todos los argentinos. A las 16, un minuto, estorpedeado el crucero general Belgrano por el submarino inglés HMS Conqueror, hundiéndose una hora más tarde con 323 hombres de su tripulación. Entre estas bajas se encontraban tres submarinistas que fueron designados para completar su tripulación. El día 4 se ordenó al San Luis dirigirse a una nueva zona de operaciones con la finalidad de interceptar blancos de ocasión. Luego de tres días sin éxito, el submarino retorna al Área María. El día 8 percibe un rumor hidrofónico proveniente de un blanco submarino al que se le observan movimientos inteligentes y en acercamiento. 2 Se lanza un torpedo antisubmarino MK37 graduado para una distancia de 2.400 metros. El mismo explota cuatro minutos después sin poder confirmar lo ocurrido. El día 10 de mayo en horas de la tarde el San Luis se desplaza con rumbo oeste para interceptar la trayectoria de una nave enemiga cuyo rumor se clasificó como destructor. Tras las maniobras de aproximación se detecta un nuevo destructor. El comandante ordenó el lanzamiento en las mismas condiciones de emergencia de un nuevo torpedo SST-4 a la 1.40 del 11 de mayo sobre uno de los blancos situados a unos 5.500 metros. A tres minutos del lanzamiento se corta nuevamente el cable del filo guiado y minutos más tarde se escucha por los hidrófonos una fuerte explosión. Las naves enemigas se retiran del lugar a toda velocidad sin intentar ningún contraataque. Por la mañana el comandante rompe finalmente su silencio de comunicaciones e informa a su comando el fracaso de los lanzamientos antisuperficie y la falta de confiabilidad del sistema de armas. Se le ordena retornar a la base. A las 2 del 19 de mayo el submarino San Luis ingresa sigilosamente a Puerto Belgrano luego de casi 40 días de patrulla y 864 horas de inmersión. El San Luis esperaba una segunda oportunidad llegar a la base para reparar la computadora reabastecer su nave con torpedos revisados y volver al combate. El 14 de junio se acuerda el cese de fuego en Puerto Argentino el San Luis se encontraba en dique y no había podido concluir con sus reparaciones. A pesar de sus ataques fallidos la actuación en combate del San Luis causó una profunda conmoción y obligó a las grandes potencias navales revisar todas sus tácticas de guerra submarina. La flota británica experta en lucha antisubmarina y con modernos medios nunca pudo localizarlo. Visit laこれは yoke yon yon se yon 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 Gracias por ver el video.